¿Qué es la elección del 25 de octubre? Presidente de la Nación, también para diputados de la ciudad y de tantos otros lugares. Digo un día fundamental porque todos los que trabajamos en este proyecto político que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que está en juego algo muy importante, que es que después de 12 años de trabajo muy intenso, un trabajo que llevó a revertir montones de políticas que a los argentinos nos habían vendido como excelentes, buenísimas, como que nos iban a traer todo tipo de virtudes y la verdad que nos produjeron las desgracias más grandes que se puede pensar, como fue el default del año 2001, como fue también obviamente el 25% de desempleo, como fue también la pobreza, la indigencia vinculadas a las políticas neoliberales. Después de eso, que es algo que pasó en la Argentina, tristemente, lamentablemente, que fue posibilitado por el golpe militar del 76, muchas veces se pierde esa conexión por el hecho de que los gobiernos de los 90 fueron democráticos, se pierde la conexión entre algo que le da por lo menos de la economía una especie de continuidad y unidad a las políticas de ajuste, a las políticas de endeudamiento, a las políticas de desindustrialización, todo ese camino que se recorrió con gobiernos primero militares y después democráticos, pero siempre, siempre trabajando con los dictados de los organismos de crédito, el Fondo Monetario Internacional, siempre trabajando, mirando para afuera y no para adentro, menos todavía para los que más necesitan. Me parece que ese es un camino que hemos recorrido estos años. Hoy, miren, hay tantas cosas para hablar en cada uno de los barrios, en cada una de las comunas, quiero hablar de cosas muy concretas, lo que se ha hecho recién, hace dos minutos estábamos acá con la gente del Inca, donándole a una sala, que es una sala acá en Atlas, que queda a una cuadra, que está donándole un proyector para que deje de tener las viejas cintas esas que eran de Asiañárez y tenga un proyector digital que proyecta en 3D. ¿Por qué hacemos eso? Porque la verdad es que muchos se llenan la boca con cómo van a ser cuando lleguen al gobierno nacional, muchos que acompañaron al gobierno de la dictadura, muchos que acompañaron al menemismo, se llenan la boca con cómo van a ser para corregir y para mejorar todo lo que hemos hecho presuntamente mal. Nosotros, a todo eso, porque ustedes ven que todos los días en TN, en los noticieros, en los diarios, nos están golpeando, nos están pegando, nos están acusando, todos los santos días, nosotros ante eso seguimos algo que nos ha puesto la Presidenta como una especie de obligación, como una receta para contraponerse a eso, que es seguir trabajando, todos los santos días seguir trabajando, por eso hoy estamos recorriendo el barrio, pero estamos inaugurando también un proyector de última tecnología que además, miren, parece casualidad, se va a conectar con el ARSAT, con el satélite que acabamos de poner en el espacio. Así que, yo les pregunto a todos los que se llenan la boca, si cuando fuera un gobierno, siquiera estuvimos a 160.000 kilómetros de poner un satélite en órbita, industria argentina, si ahora que son gobierno, por ejemplo, de la ciudad, que no paran de cerrar cines en cada uno de los barrios, de deteriorarse los centros de salud, de tener problemas de vacantes para las escuelas, de falta de jardines maternales, de falta de secundaria, y al mismo tiempo, también vemos que el tema de la vivienda no encuentra absolutamente ninguna solución. Acá en Flores, la situación de la vivienda es crítica, y sin embargo, el gobierno de la ciudad lo que hace es seguir privatizando, seguir trabajando para las grandes torres, las grandes constructoras, seguir demoliendo patrimonio público, no poner un mango en salud, educación, cultura, vivienda. Mientras otros barrios, que son los barrios más privilegiados, más pudientes, se dedica a ahorrar la inversión al privado, poniéndole las calles con empedrado, poniéndole todas las cositas lindas para que los negocios prosperen. Nos enteramos también que el principal constructor de la ciudad, que se llama Niki Caputo, amigo personal de Macri, ahora nos encontramos con una declaración jurada que no quería presentar y entendemos por qué no quería presentar la declaración jurada Macri, es porque ha puesto la vergüenza de que él le presta plata a uno de los tipos más millonarios, que además es socio suyo y es constructor de la ciudad. Quiero decir, es todo turbio y no hace falta tener jueces amigos porque este gobierno no tiene, sino simplemente mirar los números, mirar los papeles y aparece lo de Niembro, aparece la declaración de Macri, aparecen las contrataciones directas. Es decir, que donde falta no hay y donde sobra cada vez hay más. A eso se ha dedicado el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando una administración, un partido asociado a determinados intereses, determinadas empresas, asociado a determinadas políticas, que además, que además, porque yo me toca hablar también de los economistas, los conozco bien porque son colegas míos, conozco a Melconian de Hacianianes. ¿Saben cuándo me enteré del nombre de Melconian? Cuando estudiando la historia de la deuda externa argentina, del desastre ese que nosotros ahora tenemos que solucionar y que hace que los fondos buitres nos estén todavía molestando, ese señor estaba en el Banco Central cuando se produjo la maniobra más fraudulenta de toda la historia de la deuda. Yo, si les cuento, parece mentira y parece mentira que siga circulando libres por la calle, por los canales de televisión, dando consejos, dando opiniones. Parece mentira porque es un señor que estaba en el Banco Central. ¿Saben quién era su jefe? En el 82, en la dictadura militar. ¿Saben quién era el jefe de Melconian? Domingo Felipe Cavallo. Ya en el 82, el que después fue ministro de Menem, estaba ahí haciendo algo que era que toda la deuda que habían tomado los más grandes empresarios privados, entre ellos la familia Macri, lo que hizo el Estado es decir, no, esa deuda, ahora es del Estado. Lo único que estatizó a esta gente es la deuda externa, nada más. Todo lo demás lo privatizó porque ahí estaban de nuevo en los 90 acompañando a Cavallo, otro hombre que es de confianza, este es Turzenegger, que ha sido también viceministro de Economía, hoy está en la ciudad, pero en el banco. Estuvo y sigue ahora el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es nuestro representante en el Parlamento. También estaba ahí con Cavallo a partir de cuando gana de la Rúa y pone a Cavallo, viene con el Turzenegger. ¿Y qué hace el Turzenegger? Esto lo deben recordar el megacanje, el blindaje, es decir, endeudó el país en mínimo de millones de dólares a tasas enormes. Quiero decir que ellos son los que endeudaron el país, ellos son los que privatizaron el país, ellos son los que se cansaron de ajustar los presupuestos, porque ajustaron el presupuesto, los que liquidaron la salud, liquidaron la educación, vendieron la República Argentina. Los que después vinieron a hacer lo mismo en la ciudad, confiándose en que por las políticas económicas de esta década, la verdad es que a la gente le va bien a lo largo y a lo ancho del país, lo que dice, bueno, yo cierro la escuela pública o la limito, total, los que más tienen se pueden ir al privado. Cierro la salud pública porque total, el que más tiene se va a la prepaga. Ahora, esa gente que piensa que no le importa entonces que el hospital esté mal, que la educación esté mal, cuando tiene un accidente va a caer el hospital y el hospital está desfinanciado, como ahora veíamos, ni ponen su parte en el Garrahan, lo tenemos que poner nosotros. Pero cuando encontramos que también hay una estafa ahí encubierta, porque el hecho de tener que pagar educación privada porque la educación pública no te da vacante o no te gusta como es o te tenés que cambiar de barrio o te dan la vacante lejísimo y vas a una escuela privada, la verdad es que no te está haciendo a nadie un favor, sino que te están expulsando del sistema de prestación pública. Y esos que piensan que a ellos no les importa, la verdad que si la educación pública fuera de calidad, se hubiera construido escuelas, porque nosotros estamos por llegar, llevamos 1.900 escuelas construidas en el país, la ciudad de Buenos Aires no hizo nada más que vaciar los establecimientos, de nuevo, reposando en que por tratarse del distrito de la ciudad más rica del país, cuando la gente la echás, tiene plata para ir y piensa que no la estás perjudicando. Pero sí, eso que paga de cuotas en la privada, salud y educación, es plata que deja de tener en el bolsillo, es plata que deja de tener en el bolsillo porque no le invierte el gobierno y porque la usa para otras cosas. Y uno dice, todo ese vaciamiento, ¿cómo se hizo? Endeudando la ciudad, en dólares, como nunca. Es decir, que ahí hay un modelo que se ve todos los días en la ciudad, pero que además no tenemos que rascar el decorado, ni siquiera traspasar el discurso de Durán Barba, porque tenemos ahí a los economistas de los 90, a los economistas del endeudamiento, junto con Macri, que fue el beneficiario de los 90, porque cuando estábamos todos perdiendo nuestras empresas, porque se privatizaban, a mano de quién iban, por ejemplo, de Macri, que se quedó con el correo, lo vació y después hubo que sacárselo, porque si no el correo quedaba fundido. Es decir que tenemos un modelo de empresarios que han vivido siempre de la política y ahora pretenden pasar a la política para favorecer a sus socios empresarios. Entonces, yo creo que ante esta situación, ante este cuadro, a mí siempre me gusta decir, porque soy un convencido, nosotros trabajamos y creo que se nota en buena medida, muy intensamente, todos los días, por todos lados, vamos a discutir con los fondos buitres, vamos a discutir con Repsol, vamos a recuperar YPF, vamos a recorrer todo eso, ¿por qué? Porque sabemos que falta mucho por hacer. Yo no vengo a decir acá que está todo hecho, vengo a hablar de todo lo que hicimos, pero sobre todo de todo lo que falta por hacer. Pero hay un modelo, hay un proyecto, hay un camino que es recuperar el crecimiento, recuperar la distribución de la riqueza, recuperar la salud, recuperar la educación, la ciencia, la tecnología, las universidades. 15 universidades abrimos, nunca se había pensado que eso iba a volver a pasar en la Argentina. Entonces, todo ese camino... Todo ese camino que hemos recorrido no nos hace pararnos sobre lo logrado y a disfrutar de todo lo que se ha hecho, todo lo contrario, con la Presidenta de la Nación a la cabeza, lo que nosotros seguimos haciendo es trabajar todos los santos días para que cada uno de los argentinos, para que los de la Ciudad de Buenos Aires, los de la Comuna 7, los de estos barrios estén cada día mejor, el salario cada vez sea mayor. Recién nos cruzábamos con un mozo que salió corriendo, la verdad que es así. Dice, mire, nunca... Por supuesto, un sueldo de mozo todo el mundo sabe, no es una maravilla. De la misma manera que cuando uno habla con un jubilado, un jubilado que cobra la mínima, obviamente la jubilación no es una maravilla, pero ¿saben qué? Los que cobran la mínima, de los que cobran la mínima, el 90% de los que cobran la mínima son de los 3 millones de nuevos jubilados que hay gracias a este gobierno. Eso quiere... No quiere decir que estemos conformes, necesitamos más presupuesto, necesitamos más producción, porque para que haya más presupuesto tiene que haber más producción, más ingreso, más prosperidad, y con eso seguir subiendo las jubilaciones. Pero además, el que hoy cobra la mínima, el 90%, ¿saben cuánto cobraba en los 90? Cero, exactamente cero, lo cual a mí, por un lado, me da energía para decir que tenemos que seguir trabajando para que tenga más derecho, para que tenga más bienestar, pero por otro lado, me da la enorme satisfacción de ser un gobierno que ha dado 900.000 planes progresar, 3 millones y medio de asignaciones universales por hijo, 3 millones de nuevas jubilaciones, es decir, que ha trabajado intensamente para incluir. Y como bien dice la Presidenta, cuando damos una jubilación, cuando damos un plan progresar, que los que hoy dicen y se agarra la vestimenta para decir que no, que entonces hay que subir la jubilación, son los que dejaron a los jubilados en la calle, son los que privatizaron y llevaron a la CFJP, son los mismos. Entonces, nosotros lo que les contestamos es que hay que seguir trabajando, pero en este camino, porque cuando incluimos jubilados, cuando incluimos a los que cobran a huache, cuando incluimos a los que reciben el plan progresar, no incluimos solamente a ellos, la inclusión es para todos, algunos no se dan cuenta, pero cuando tienen un comercio que les va bien, no hacen la cuenta de que entre sus clientes está uno de esos jubilados o 10 jubilados que han cobrado esta nueva jubilación, que están los que cobran la huache, es decir, la inclusión para nosotros no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, pero llega hasta el último de los argentinos. No vamos a dejar afuera a nadie, vamos a seguir trabajando, y por eso venimos a recorrer con los compañeros, acá me acompaña Vicky Montenegro, Laura Alonso, me están acompañando, porque nosotros tenemos que seguir trabajando para explicarle a la gente. Tal vez pasa un vecino y te grita chorro, ¿por qué te grita chorro? ¿Por qué te grita chorro? No, no es eso, es porque el diario Clarín todos los días nos acusa a todos los que militamos, a todos los que militamos de chorro, porque no quieren que militemos. Por eso, nosotros, lo que vamos a hacer es no darles el gusto, eso nos fortalece, nos fortalece también pensar que cada uno de esos vecinos es alguien que no nos conoce, y que la forma de sacarse de encima la propaganda que han hecho, la publicidad que han hecho contra nosotros, las campañas judiciales que han hecho, la forma de sacarse de encima es militando, laburando, dialogando, conversando con todos, y cada uno de los vecinos. Tenemos que trabajar los que estamos militando, ¿por qué? Porque el problema no es lo que pasaba antes, ni siquiera en los 90, ni siquiera la cuestión es lo que hemos hecho estos 12 años, lo que hay que mostrar es lo que pensamos seguir haciendo con Scioli presidente, con Zanini vicepresidente, con nuestros candidatos en frente para la victoria, ganando por 16 años consecutivos, no solo a nuestra oposición, sino un proyecto que se extiende en el continente, en el mundo, en nuestros vecinos países, que es una campaña internacional para que América Latina siga lamiendo botas de los más poderosos. Por eso, yo también tengo para recordar hoy que venimos de aprobar, de poner, miren qué día, cómo Clarín tiene que arreglarse para inventar que hay un mundo horrible y un país horrible, cuando acabamos de poner el segundo satélite en órbita, impensable, cuando acabamos de aprobar en las Naciones Unidas nueve principios, que cuando yo digo que vamos a hacer historia, no me refiero a lo que a mí me gustaría, a lo que a mí me parece, a cómo quiero valorar el trabajo de la gente de Cancillería, de Economía, el incansable laburo de nuestra Presidenta para convencer a uno y a otro, no quiero simplemente basarme en eso, en lo que nosotros hicimos, hay que estar en las Naciones Unidas y observar como 136 países del mundo apoyan los principios que planteó la Presidenta la Presidenta de la Nación para la reestructuración de la deuda soberana y quiero decir algo más que es muy importante, que se hable contra el sistema financiero internacional y la dominación que eso arma sobre los pueblos, que se hable mal de los organismos multilaterales de crédito es algo que hacía prácticamente en soledad nuestra Presidenta, acompañada por un Lula, acompañada por un Evo, acompañada por un Correa, acompañada por un Pepe Mujica, acompañada por los presidentes de la región de esta Latinoamérica que vuelve a estar unida, pero ahora escuchar que el discurso que plantea que está mal lo que hacen los poderosos del mundo, la financiera del mundo con los países más débiles, que está mal lo que hace el Fondo Monetario Internacional, no, ni siquiera de boca de un presidente, de boca de un Papa, un Papa que ha ido a las Naciones Unidas unos días antes de la Presidenta a decirle basta, no a los fondos buitres, no al Fondo Monetario cuando viene a oprimir a los países. La verdad es que es un orgullo enorme haber observado eso y decía recién que para que todo eso pase, para que haya apoyo de 136 países, para que el Mercosur esté unido, para que el Unasur esté unido, quiero hoy, acá, a pocos días de ese 5 y 6 de noviembre, homenajear al gran, al enorme presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, que le dijo no al Alca y que al hacer eso posibilitó que Argentina no esté sola, que la región no esté sola, que estemos juntos con todos los países que han apoyado ahora a la Argentina. Así que, bueno, quería agradecerles, quería decirles a todos los que se han acercado, a los que nos votan, a los que no nos votan, a los que no están de acuerdo, a los que se han comprado lo que dice el diario Clarín, a los que se han comprado lo que dice la Nación, al que creen que este es el peor ministro de la historia y que todos nosotros no deberíamos estar. Les pido por favor que recuerden cómo estaban en el año 2001, 2002, 2003, cuando la política económica la dictaba la gente de Macri. Que lo recuerden, no para que digan que excelente, que lo recuerden, que se pongan la mano en el corazón y que recuerden dónde estábamos los argentinos, qué pensábamos en nuestro futuro, cómo ahora los 1.200, 300 científicos que han vuelto se tomaban el palo porque acá en la Argentina no había ciencia, no había tecnología, no había empleo, no había futuro. Cristina, Néstor, nos devolvieron también eso, nos devolvieron un futuro y ese futuro lo tenemos que llenar nosotros, trabajando, votando, gobernando la Argentina para que estemos cada día mejor. Compañeros, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.